bien señores nos encontramos aquí con un hermano de toda la vida y también un artista musical un productor de aquí de la ciudad de Santiago con ustedes Don Sela Buenas tardes entonces todo bien Buenas tardes muchachones bueno aquí nos sentimos prácticamente en familia estamos en familia claro que sí porque tanto Flevo como Pedro como le decía fuera del aire de lo que es Don Sela hoy en día hay mucha influencia de ustedes dos sin saberlo y mira la casualidad como coincidimos quizá ninguno de ustedes lo sabían en el caso de Flevo lo conozco en la producción de DJ Edward que era uno de los J.I.P. DJ Edward ahí yo venía con con lo que es la cultura de los 80 vengo de los ciruelitos y en ese tiempo tenía amistades que viajaban a los Estados Unidos y traían esos rap crudo under yo recuerdo cuando llegaban a su casete en casete entonces yo me curaba muchísimo con eso luego vino ya la etapa del reggaetón los muchachos empiezan a hacer la producción dominican rapper style yo llego donde Edward veo el movimiento me sumo pero todavía yo voy al reggaetón los respeto formo parte pero siento dentro que falta algo como que esa no es la esa no es la vuelta mía entonces ahí veo a Big One y a Flevo que vienen templo real templo real que ya venían acabando haciendo canciones con Mr. Jam en los en los conciertos subían mucho con en ese tiempo había un programa de radio recuerdo que era Super Miss Joel sí en el power party en el power party estaba también Tilo en ese tiempo estaba Factoni entonces cuando me vivía mucho en movimiento pero cuando yo vi templo real que no tanto en las interpretaciones sino que andaban con la cultura encima la forma de vestir la forma de hablar como ellos se manejaban en escena yo dije no estos son los tigres ya entonces ahí arranca ya lo que lo que es la influencia underground tú tienes tu estudio tú estás trabajando ahora mismo en lo que el hip hop dominicano bueno no dice dominicano porque se hace aquí pero lo que el hip hop en el movimiento hip hop de Santiago también está trabajando en algún con 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 gente de otra ciudad que no sea Santiago correcto actualmente estamos haciendo una producción que se llama el rey del subterráneo el objetivo de esa producción es sumar algunos exponentes que no son tan conocidos que no tienen la oportunidad de grabar de desarrollar su talento y lo hemos puesto a sonar a otro nivel está un muchacho que se llama Ragnar prácticamente es uno de los proyectos personales que tengo desarrollarlo también hay unos muchachos que se llaman línea cruda no sé si ustedes lo han escuchado muy bueno o sea son personas que llevan la cultura pero que todavía no han tenido la oportunidad de darse a conocer con relación a la pregunta que me hiciste de si hemos trabajado con personas de fuera le he hecho la ciudad fuera de la ciudad correcto le he pasado vid a un muchacho de náhuatl que se llama sentinela rap sentinela durísimo correcto hay un una canción que va a salir de este muchacho que se llama antídoto casero de náhuatl también él tiene un beat mío y de aquí exponente locales a quien yo le agradezco en el alma es a maful flay maful de nosotros porque claro porque por vía de maful fue la primera persona que me grabó un beat y ya me abrió muchísimas puertas porque ahí me muchos de los muchachos se acercaron a mí a través de esas canciones ya él ha grabado como tres o cuatro canciones creo y por ahí es que se ha abierto la ventana realmente ya pero está fluyendo lo que es el hip hop de santiago si tú lo ves como productor porque mucha gente de cómo te digo no opina y no sabe lo que está hablando mucha gente dice cosas que no sabe entonces ya como tú como productor que sabe cómo se está moviendo una opinión así cuenta mira eso tiene varias vertientes muchas personas tildan el underground como una música estática para un grupito que no va a pasar de ahí que se graban lo escuchan doscientas trescientas personas y que eso no pasa de ahí yo difiero de eso totalmente por la sencilla razón de que nosotros aquí en la ciudad de santiago y en el país tenemos exponente con una calidad extrema que con letra con estilo con métrica y si hay un detalle no sé si usted lo ha notado es que cada nosotros nosotros tenemos la suerte de que cada exponente de aquí ninguno se parece a otro todo el mundo tiene un estilo totalmente diferente pero no se sale de lo que la línea de lo que la línea underground por ejemplo vemos una full flame que tiene tiene flow vemos un mecal que tiene métrica hay un muchacho de los ciruelitos que se llama acertijo no sé si ustedes han escuchado acertijo tiene una manera de rimar y tiene una manera de escribir que cuando yo escucho las canciones de acertijo espérate espérate déjame déjame darle al paso porque el tipo tiene te vacía una mascota en una canción yo conocía acertijo y no sabía que era de allá un día porque él me dijo que vivía por allá que vivía la avenida tuve por ahí yo cómo cómo va a ser pero lo tenemos mucho tiempo conociendo acertijo saludos para acertijo entonces entonces pronto ya entonces lo que creo que ya desde el punto de vista del productor lo que haría falta para desarrollar más el under que déjame decirte flevo es cuestión de tiempo para que eso explote yo lo veo así es cuestión de tiempo para que eso explote porque que ya el mercado está muy saturado con la música urbana comercial y si en eeuu que es la cuna del hip hop eso en algún momento funcionó lo vimos con utan clan lo vimos con cypress hill y lo vimos con muchos exponentes que fueron underground pero fue un underground de tanta calidad que se convirtió en algo comercial así vemos en américa latina el caso de cancerbero vemos muchos exponentes de ecuador de todo toda latinoamérica mira esa gente tienen algo que nosotros nos falta nos falta un ching de apoyo con red bull red bull tiene que hacerse más batalla de gallo aquí en república dominicana aunque sea interna no tiene que ser obligado que sean que sean una batalla mundial que se hagan un par de batallas tranquilos de ciudad en ciudad de exponente no importa pero hace falta eso ellos lo han hecho aquí hay varias batallas de gallo que se han hecho ya pero eso incentiva al al emcee al que quiere ser cantante apoya más el hip hop y nada más no red bull a cualquier otro pero que se hagan más correcto y aparte de eso también pedro yo considero que debemos más de apelar a la calidad me voy a explicar en esta parte nosotros tenemos ya 100% garantizado lo que es la métrica la escritura tenemos tenemos todo los muchachos tienen el talento está ahí lo que necesitamos es que eso que ellos expresan suene bien a nivel técnico suene bien a nivel de producción entonces necesitamos ser un poquito más exigentes para elevar la calidad invertir un poco más no significa que si tú vas por ejemplo donde mí al estudio yo te vaya a cobrar no inclusive la mayoría de casos que yo lo he mencionado yo no lo he cobrado un centavo yo lo trabajo simplemente por ejemplo por qué razón porque en el momento que eso explote va a venir comida para todo el mundo eso es lo que mucha gente no entiende o sea si no ha logrado entender que si esto explota a nivel colectivo de manera individual si tú te involucra tú también te va a beneficiar pero mucha gente no lo entiende así eso pasó con el dembow eso pasó con el rap o sea estamos en el animato en el momento que eso salga a la luz vamos a suponer los productores que hayan aquí de una manera u otra va a venir comida para ellos también o sea que no lo podemos ver de manera individual claro tenemos que empujar el barco y mira yo creía que que el tiempo del hip hop era 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 cuando salieron los primeros exponentes aquí de la república dominicana que estaban sonando duro que metieron que metían pilas y se buscan billetes también claro que yo dije bueno ya sí fue verdad aquí fue que arrancó esta vaina pero como que se paró como que cambió todo cambió el juego porque porque a mí que era ahí que yo creía que era ahí que por ahí era que no íbamos y yo y yo entiendo yo digo aquí en república dominicana porque el problema no está en que sea en otro sitio ejemplo en méxico hay un movimiento grandísimo de 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 rap que apoyan claro venezuela colombia colombia chile argentina estados unidos somos nosotros y puerto rico creo yo también que está como medio que como como que no lo ha disparado duro pero el talento está el talento está lo que necesitamos un poquito más como de empujar hacia la misma dirección no hay necesidad de que haya un beef en lo absoluto para que tú arranques ya luego de que tú arranques todo el que esté involucrado de una ya el que haga vídeo el que haga beats el que mezcle todo el mundo va a tener la oportunidad ya eso es lo que yo entiendo realmente con relación a lo que tú dices yo pensaba que esto iba a arrancar cuando yo vi un chamaquito llamado negro hp yo estaba en los eeuu y siempre me involucraba en escuchar la música pero cuando yo vi a negro hp que salió con este flow que salieron estos vídeos que salieron estos beats y con una mentalidad distinta te puedo decir canciones que hizo con que hizo una con chen como se llama fleba razón y corazón él hizo varias canciones incluyendo esa razón y corazón pero en realidad lo de este muchacho el negro ya que tú lo menciona valentín fue un fenómeno realmente en ese momento aquí y en mi caso yo he buscado mentalmente hecho análisis y yo no entiendo cómo fue que porque ya el negro estaba en la corriente claro que ya mucha gente le estaba poniendo atención entonces yo no entiendo no fue que tuvo el fallo donde el tipo se salió si porque él yo lo he analizado porque se quitó de un pronto de todas las formas bueno él se fue a vivir en los estados unidos otra también eso de alguna manera influyó porque ya no estaba aquí no estaba trabajando como la vida en la música porque mira pire el pire el pí se fue a vivir para los estados unidos y pire el pí tuvo que soltar todo si así es el hermano pire el pí nuestro hermano colaborador colaborador del proyecto del programa lo que pasa es señores que como les mencioné anteriormente en la música en sí underground no hay dinero entonces hay que sobrevivir y muchos exponentes que son buenos se topan con la realidad de la vida y tienen que optar por trabajar y dejar el arte a un lado el rapero underground aquí tiene que aparte de ese rapero también tiene que que buscarse la por otra entonces y entonces vamos a hablar de las producciones que tú estás trabajando ahora mismo correcto que lo que con qué que venimos con qué que vamos a romper como dice todo el mundo venimos con como te mencioné con redes subterranos que viene siendo un mixtape con colaboraciones de diferentes artistas tanto artistas nuevos nuevos exponentes muy duro tan duro quizá como lo que están sonando y hay otras colaboraciones ya de algunos veteranos que van a salir y van a sorprender ahí es que está mi amigo big one big one está pautado para esa producción que espero que espero que no sea solamente big one sino que esté involucrado templo real o sea templo real ya como grupo por eso tú lo sabes hermano que te pasa tenemos que sacar el tiempo para eso claro que sí eso lo vamos a hablar mal y eso está para el proyecto de para cuándo bueno ya de hecho hay alrededor de cinco canciones terminadas o sea que eso va a salir pronto en el verano tener el aire sí probablemente y si no está completo el mixtape para subirlo todo vamos a ir subiendo de a dos canciones lo importante arrancar no no perfectamente y no nosotros contentos de que tú de aquí que tú eres como un hermano menor de nosotros sí 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 tú me viste tú me viste nacer no es que tú eres tan viejo pero no no importa lo que pasa es que yo era muy amigo de un hermano tuyo correcto correcto es como si fuera un hermano menor lo que traemos nuevo es que el tipo de beats que estamos utilizando es underground totalmente pero viene con un corte un poquito más bomba un corte más bomba tipo 90 pero con una mezcla un poquito más moderno o sea que tiene matices interesantes pero siempre abrazado a las raíces de la cultura ok siempre eso es muy bien y nada tranquilo un placer tenerte aquí en estado donde siempre siempre y nada contento ya te sabes yo entiendo que ese criterio que tú comparte con nosotros con respecto a la música específicamente en el rap underground se necesita que más productores raperos gente que está asociado al movimiento tengan ese tipo de pensamiento o que por lo menos lo analicen porque de verdad que esa es a mi entender la ruta que nos va a llevar a un desarrollo constante que no haya pausa en el momento en que se vaya desarrollando los eventos entiende mira finalmente ya para concluir el tema que te dije de negro hp fue algo que abrió muchísimas puertas porque a través de negro hp empecé a mirar ya a mecal conocí a mecal conocí tú has trabajado con mecal sí hemos trabajado juntos conocí a maful y ahí vi a gaudi y ahí empecé ya a involucrarme más con lo que es el movimiento entonces si uno de los muchachos explota ese nivel sea quien sea llámese como se llame eso nos va a beneficiar a todos porque detrás de ese exponente van a venir entonces otros exponentes y van a aprovechar la ola claro entonces yo no yo no considero que ahora mismo estamos en una posición de tener ningún tipo de discordia ningún tipo de beef o diferencia sino empujar el barco hacia una misma dirección tratar de que el movimiento explote y ya cuando se explote entonces recoger los frutos aprovecharnos eso es lo que yo entiendo no pues perfectamente mi hermano gracias por la invitación siempre abierto todo lo que sea proyecto de doncela no me tiene que mandándolo correcto cualquier cosa estamos en estamos entonces a la orden exactamente nada señor gracias por la invitación siempre a la orden doncela en estado under chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Gracias.